¿Eres acapulqueño y quieres probar las famosas Barbie tortillas? Pues ya no sufras más porque en este video te diremos donde puedes encontrarlas. La tortillería que se encarga de vender estas nuevas creaciones se llama Don Benito, localizada en la colonia Fuerza Aérea rumbo a pie de la cuesta. Todo comenzó cuando la propietaria Ana Montalvo de tan solo 22 años quería unirse a la famosa fiebre de Barbie. Y así fue como junto con su esposo experimentaron varias formas de lograr este icónico tono rosa. Pero ¿cómo lograron el color? La clave está en el betabel y tres simples pasos que son cocinarlo, licuarlo y colarlo. Y después utilizan esta agua en lugar de la normal al momento de preparar la masa para las tortillas. Las Barbie tortillas cuestan un poco más que las regulares. El kilo vale 30 pesos, dos pesitos más que las tortillas tradicionales. Desde que estas tortillas se viralizaron, su demanda aumentó con grandes pedidos provenientes tanto de taquerías como de particulares. Tanto así que ofrecen servicio a domicilio con un costo extra según la zona de entrega. Ana mencionó que la idea principal era que las Barbie tortillas fueran de edición limitada porque solo estarían disponibles en el mes de julio. Pero gracias a su popularidad serán un producto permanente de la tortillería Don Benito. ¿Y tú? ¿Ya compraste las tuyas? Platícanos en los comentarios.